Segunda parte, graba tú, por favor. No, te tengo que grabar a ti. ¿No puedo? Sí, graba tú. Mira, yo también tengo el mismo... Después, si pasa un tiempito... ¡Ay, pucha! Después igual con el slime, si lo... Si pasas mucho tiempo, se estira. No, que se empieza a estirar. ¿Le pasó esto? Pero... Le pasó esto, pero no pasa nada grave. Sí, que los niños chiquititos, de menores de tres años. En serio, ¿qué estás haciendo? Ah, no, mostré tu peligro. Ahora ni llevo ni un minuto grabando. Ahora te toca a ti. Momentita, momentita. Ahora vamos a grabar lo que... No, pero mira, mira tú, el... Graba el tuyo así. Este suena el slime crunchy. Suena. Cuando lo aplastas mucho, así que este es el crunchy. El de la dice no suena. Eso no. Lo que sí, no hagas eso porque como que después se va desapareciendo. No sé, no lo hago. Ah, me encanta, miren. Miren esto. Mira, Dani. Oh, my God. Miren, traspasa el slime. Trabajo. Llamar. Miren.